Gózalo mami, ¿con quién? Con la fama El rosete, el rosete Es terrible percibir que te vas Y no sabes el dolor que has dejado Tú de mí has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí Hoy para mí Las cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, no, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás sin mí ¿Qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú serás solamente para mí Oh, para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú serás solamente para mí Oh, para mí Gózalo mami ¿Con quién? Con la fama El rosete El rosete Y con toda la ilusión de que un día tú serás solamente para mí Comprendo Puedo ver El amor Que un día yo te di Me ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Te quiero yo Corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no lo sabía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor Y el que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí O para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor Y el que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí O para mí O para mí Y ya está tú Está tú Y ahora Ah Gracias por ver el video.